Gran victoria y muy felizmente que se da Gracias a Dios, bueno, el gol es una bendición de Dios, de verdad Muy feliz por eso, pero más feliz por el trabajo que hicimos hoy Dentro del terreno de juego, creo que todos mis compañeros entramos Con una muy gran actitud, una gran actitud Lo decíamos, no solo ubicación, sino también en este caso Olfato goleador y estar siempre cerca de la jugada Identificando también el movimiento que va a hacer el guardameta Y provocando el error incluso Sí, sí, algo como dije, esto trae a mis compañeros Aunque yo sube que muchas veces me toca estar ahí Creo que es por el trabajo que hacemos todo dentro del terreno de juego Entonces, rescatar el trabajo que hacen en el terreno de juego Y entre se ponen cerca de liderazgo ya a un punto Sí, es importante, creo que es importante para nosotros Sabemos que debemos de otros resultados Gracias a Dios se nos da Entonces, ahí estamos, estamos peleando en la cuente Y esperamos que sea así El trabajo de Henson Torres y Miguel Antirós Hoy notable, para ubicarse como centro delantero Dos hombres a las puntas, sentando bien Que es básico en estas llegadas Sí, sí, creo que Henson, desde que el guardia ha hecho muy bien las cosas Igual el caso de William Siempre han trabajado fuerte, nunca han bajado los brazos Y cuando se da la oportunidad tratan de hacer las cosas bien Hoy fue un día que ellos hicieran las cosas muy bien ¿Cuántos momentos se vive con el corte? ¿Cuántos momentos se vive con el corte? ¿Cuántos momentos se vive con la rotación? Claro, están muy felices, obviamente, cuando las cosas salen bien Uno tiene que estar alegre, agradecido con Dios por eso Creo que es premio al trabajo, al esfuerzo que se hace durante todo este tiempo Entonces, muy alegre, muy feliz Pero también con mucha tranquilidad Porque yo sé que todavía no hemos conseguido nada Entonces, esperamos en Dios seguir haciendo las cosas bien ¿Yendo el dolor directo ante la Liga, el proceso? Sí, el partido es súper importante para nosotros Esperamos en Dios hacer las cosas bien Tenemos que hacer un par de milifes Pero tenemos un tiempo para ir allá y hacer bien las cosas ¿Se viene el microciclo también con la selección nacional? Y bueno, la posibilidad también de viajar con la selección a Rusia La mejor, lo previo al inicio de la hexagonal Sí, gracias a Dios Empezamos el principio con la selección de lunes Creo que siempre es un orgullo poder vestir la camisa de la selección nacional Entonces, tratar de ir a hacer las cosas bien Yo sé que usted está concentrado en el área, por supuesto Pero no ha abandonado sus aspiraciones de irse al punto internacional Obviamente no, siempre tiene meses y sueños Pero hay que ir el día de hoy, yo creo que el día de hoy es en el área Entonces, tengo que seguir pensando en el área para que las cosas bien No, 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 no